Estómago lleno, las penas son menos. Por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. De con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Jimiko. Podemos sacar la lancha con Mareanda. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Que pesado. No sé que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Jimiko. Dios, me parece una locura. Pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tiene razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance, sentí algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantílabos. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos nos iremos. Aunque no hayas vuelto. Pegadle un tiro, por favor. Voy a seguirme sin ti. Por favor, cuando termine de reparar la lancha, que alguien la mate. Que alguien la mate, de verdad. A ver, sí, bueno, no me conté su vida. Bueno, se ha puesto aquí a contar diarios. 8 de 10. Queda un par de ellos todavía. Vale, la cámara esta está por aquí. Está por ahí abajo. Vamos. ¿Es esto? ¿Qué pasa que no lo coge, tío? Ahora. Mira. ¿Veis cómo había que cogerlo, tío? Empieza a descoperar. ¿Es por aquí? Sí. Vale, vale. Ahí está, puerta abierta. Y nosotros... No sé qué vamos a hacer. Esto que... ¿Esto para qué? Ah, es un ascensor. Un poco roto, pero un ascensor al fin y al cabo. Comienza a escalar hacia la base de investigación. Vale. ¿Aquí más centrado? Aquí sí. Hay que girar esto. Vamos más rápido, o sí, saltando. Bastante más. Por favor, dejadme un rato sin enemigos. No, aquí enemigos no puede haber. No, no, no me tocan los huevos. Entra en la base de investigación. ¿Dónde? ¿Dónde está la base de investigación? Bueno. Pues ahí vamos. Bueno. Lo que pasa es que con esta hora subimos mucho más rápido, tío. Ya ves, el tiempo que te quita, chaval. Solta, solta. Miedo. ¡Oh! Pero si... Pero, ¿a dónde ha saltado, Lara, por favor, a dónde ha saltado? Sin miedo, pero tampoco hay que hacer esa locura. Todo por intentar ir rápido, pero es que estábamos yendo rápido bien hasta que, bueno, de repente ha hecho un salto que no se ve muy bien a dónde ha hecho el salto. Vale. Vale. Subimos rápido. Ahora evitando caídas, por favor. Que no se hacia dónde ha saltado antes. Vale. Estamos. Estamos. No tiene nada, ningún tesoro, ni nada. Escondidos. Sí, sí que lo veis. Me parecía bastante lógico que lo hubiese. Solo llevamos uno de 15, eh, en la playa. A ver. Hay que subir aquí, claramente. Hay que hacer una escalada aquí hasta la base de esta de investigación. Tremenda. Hecha la base. Bueno, ahora el objetivo es llegar ahí, pero la base es aquella de ahí delante, ¿no? Sí, güey. Esto es escalada normal. Esto aquí, bueno, antes me he caído, pero no debería caerme. ¿Sabes? No debería caerme si no hago ningún salto raro. No hace falta que me digan cómo es, tío. Bastante evidente que si me estás poniendo una cuerda aquí... Tiene que traer esto hacia acá. ¿Me he traído lo suficiente? No lo sé, llego. No sé si puedo atraerlo más. Es que me da la sensación de que está lejos. No, no, esto no se va a acercar más. Uff. ¿Puedo traer esto? ¿O ya esa distancia es la que hay? Parece haberse acercado. Vale. Uf. Creo que se caía. Aquí, pues abajo. Abajo. Pues realmente hay una cuerda. Igual. Vale. Ministros, siempre importantes. No tengo espacio para munición de escopeta. ¿Por qué me están dando munición de escopeta? O bien porque hay que destruir algo con la escopeta, o bien porque va a haber enfrentamiento de aquí a dos segundos. Va a estar en el centro de investigación, ya no de enemigos, ¿eh? Aviso. Aviso de lo que se viene. Pues. Vámonos. Benchas. Hay escaleras aquí a la izquierda. Aquí hay restos. Dos o tres piezas de arco encontradas. Bien. No, no tienes tiempo de pedir ayuda, ¿eh? No, 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 no. No ha tenido tiempo ese, ¿eh? Eh, 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 eh. ¿Qué pasa con este, tío? He estado a punto de matarme el inútil este. Para espaditas. He estado a punto de matarme. ¡Ojo! Vale. ¿Por dónde...? ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Ahí veo una luz, pero no quiero ver una luz. Quiero ver el camino. Marca por allá arriba Ah vale, joder, aquí Que no me he fijado que la pared era escarpada Osea que era de ese color y ya está Vale Desde aquí, cuerda allá abajo Parece que es la única zona disponible Vale, mira las super escaladas aquí delante Increíbles Vale Tenemos Sin caídas Este caminito atrás ¿A donde lleva este caminito atrás? ¿No? Bueno, parece que haya nada Está la médica de esconderte ahí un tesoro eh Pero no Llegamos aquí a la cuerda sin problemas Y toca abrir aquí Tira Tira sin caerte de... Del impulso cuando lo quite Eso es importante Vale Ok Pues por aquí que vamos Descubre la tumba antigua Uy Que no se agarraba eh Pues aquí me puedo tirar o... Si, si Joder que era agua no me... Y me he dado cuenta que era agua Por eso porque lo había agarrado porque no sabía si... Si me iba a matar o no Estamos en la base de investigación Uno de tres tesoros Vale Veis supuestamente que dicen que estaban los... los Sony Le he dado una vuelta en circulo Claro Es que es aquí arriba La vuelta estaba bien dada Ojo Nada por aquí Ahí No puedes usarlo si hay enemigos cerca Yo me voy a sentar al otro No se como nos ha enterado porque vaya No se como nos ha enterado porque vaya Entre ruidos los movimientos Ha tenido que ser suerte que no se haya enterado ¿Aquí hay algo? Hace de descubrir la tumba llegaron los Sony Primero se apagaron las luces Se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza Toman armaduras de mis armas de pasados Clavaron sus espadas Esparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Por el capitán os mataron a la Alemanda Vamos a abandonar la base Pero no la isla Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Sony Si no podemos controlar la estrella Os destruirá Ahora sé Todos Pues... El mismo soldado vuelve a hablar de los Sony ¿Podría ser esa cosa que viene en Monasterio? Está una cosa interesante Mira, aquí sí se puede hacer viaje rápido Vale No pienso verlo Mejoras Mira, tenemos un par de mejoras para el arco Estas son nuevas La flecha de juego esparce en napal al impactar Ojo ¿Y esto? La cuerda terenzada del arco aumenta el daño de las flechas Venga, vamos a aumentar el daño de las flechas Venga, vamos a aumentar el daño de las flechas Vale, vamos a aumentar el daño de las flechas Y después de esto de los napalm Bueno, pues... No tengo restos Así que... Pues habrá que esperar Sin más Aquí un cadáver ¿Este es el que he matado yo arriba? ¿No? ¿No será? Oye, este no, este cadáver parece un poco más antiguo Un poco al menos Dale, caña Nadia Botón que veo, botón que le doy No sé si hay que darle, pero... Sí, ¿no? Parece, parece El ascensor está atascado Sí Pues... Habrá otra forma de bajar, ¿no? Que no sea el ascensor O tengo que hacer algo con el ascensor Bueno... Ah, vale, joder, vale Hay que darle, hay que darle Hay que darle, pero hay que darle sí manualmente Ah... Sí, dándole aquí al botón No va a ser, ¿no? Nada, dándole aquí al botón no va a ser Bueno... Por aquí arriba hay... Una pequeña entrada Algo habrá, ¿no? Para... Para ayudar a que baje Mira, aquí no podemos colar A ver... A ver... Algo por aquí ¿Estoy en el mismo sitio? Sí La respuesta es sí Estoy en el mismo sitio ¿No me puedo colar por ahí abajo? Para abrir a otra puerta, digo No... No... ¿Dónde estoy? No sé... No sé dónde estoy De repente he subido un piso, ¿no? No sé qué es esto Ah... Hemos subido el ascensor hasta este punto Vale... He subido el ascensor hasta el tercer piso, ¿no? Por así decirlo Hemos llegado hasta aquí Ah, mira, y aquí ahora, por ejemplo Puedo quitar este Vale, tengo que ir moviendo el ascensor Para quitar el resto De engranajes Vale... Esa altura he quitado ese Vamos a llamarlo aquí Y tiene que haber otra altura En la que pueda quitar otro Vale, tengo que encontrar el hueco De los dos a la... De los dos a la izquierda Este es aquí, no puedo quitarlo Tiene que haber un hueco Tierra... Tierra... ¿Que puedo saltar? Eh... No... Ah, por ahí no puedo saltar Vale, más arriba... Eh... puedo subir? Puedo seguir subiendo? La idea es bajar, entonces, vale, bajar no, bajar no, y subir, pues bueno, pues subir habrá que subirlo, pero parece que podemos subir más, igual hay que subirlo al cuarto piso y ya en el cuarto piso. Sí, sí, Lara, eh, no, ya no está caída, sí, sí, se lo que voy a hacer, Lara, calma, vamos a llamarlo aquí al cuarto piso, y a ver aquí en el cuarto piso, cómo hacemos, mira, ahí se ve un hueco, ahí se ve un hueco, Casi me caigo, no, desde aquí no llego, de dónde llego, no me jodas que me tengo que meter por ahí mientras se está subiendo el ascensor, porque tiene toda la pinta, me tengo que meter ahí mientras se está subiendo el ascensor, vale, A ver, que no es difícil, eh, lo único que claro, pues hay que llamar otra vez al ascensor abajo, hay que subir, hay que llamarla arriba, y entonces ahí será el momento. Estoy siguiendo dos más, tranquilo, Lara, más o menos creo que lo tengo. Porque otra opción para meterme yo por ahí atrás, pero espérate, es que por ahí es un hueco muy pequeño. No puedo subir más, ¿no? Ya no, aquí ya no subo más. Y ya más no voy a subir, a ver, tengo que marcar ahí. Me estoy marcando ahí. Vale, estaba pensando yo la opción de saltar y meterme por ese hueco para romper eso, pero no, eso no es viable, eh. Y si quedo encima del ascensor, ¿qué opciones tendría? Es decir, si llamo al ascensor y me pongo encima, ¿qué opciones tendría? ¿No? ¿Por qué está? Esta es la parte de arriba del ascensor, ¿vale? Hasta aquí todo el mundo, correcto, ¿no? Vale, no, pero es que esto es lo que queda aquí. ¿Cómo me trae ahí, joder? No sé cómo me trae ahí. ¿Qué me está marcando? Es una pared escarpada. Tendría que poner esto en el tercer piso. Vale, parece que la pared escarpada sube, ¿no? Tendría que poner el ascensor en el tercer piso o algo. Aquí no hay pared escarpada. ¿Estas escaleras? Vale, ¿a qué puedo encontrar este de casualidad? Con unas escaleras que habré pasado tres veces por ahí y no las había visto. Habré pasado por aquí tres veces y no he visto esas escaleras. Vale, bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo hago? Ah, amigo. Ah, amigo. Ya no están llamando a mí tanta munición de escopeta. Vale, eso ha abierto. Una vez esto, eso ha abierto. Y bajo el ascensor al subirlo, sí me voy a poder colar por ese hueco que es bastante más grande que el otro. ¿Correcto? Iba a decir, no necesito ni subirlo. Sí, sí, necesito subirlo, el hueco es muy grande. Y la caída es importante. Vale, bajo. Suelta, suelta, suelta. Ahí está. Lo tenemos, Lara. Las zonas peligrosas. Vale, aquí tenemos el último. Y aquí los restos. Reventamos esto. Y el ascensor que ya va a caer. Ahí está. Va a caer hasta donde queremos que caiga. Creo que ya está. ¿Y ahora qué? Ahora me ha tocado volver por aquí, ¿no? Ahora me ha tocado volver por aquí y llegar hasta abajo. Caídas, por favor. No, 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 no. Yo estoy saltando hacia atrás. Y cojo y salta en el sitio. A ver, por favor, por favor. Después de todo el tiempo perdido. Ah, que estaba viva. Que estaba viva, Lara. Que estaba viva, Lara. Que me estaba moviendo y de repente he muerto sola. Vale, bueno. Esto ya ha caído, ¿no? Sí, sí, hasta abajo. Vale, piso uno. Vale, vale. Mira, ha sido incluso más fácil. Si lo llevas a ver, me tiro. Desde el principio. Y me ahorro tener que hacer toda la escalada. ¿Cómo que hay alguien ahí? ¿Cómo que hay alguien ahí? ¿Cómo ha llegado esta gente hasta aquí? ¿Aquí he tenido que liar yo para bajar? ¿Y esta gente qué? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué me estoy dando, tío? Estoy apuntándole a la cabeza y... Que ya he fallado, vea. Ya he fallado. Que no hay que poner ninguna excusa. Que he fallado las flechas. ¿Dónde es? Por allí. Habrá algo aquí, no lo sé. Voy a... Investigar un poco. A ver. Tenemos algo aquí. Identificación de arma disponible. Vale. Solo falta encontrar un campamento. Eso no suena bien, ¿eh? Ya estoy aquí. Quizá había algún tesoro por ahí, pero vamos a lo que vamos. Estas figuras, los guerreros, estaban en la tumba de Químico. La protegían. ¿Esta eres tú? ¿Eras una especie de general? ¿Te hiciste el harakiri? ¿Por qué? Es preciosa. Es preciosa. Todavía corta. He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convierte en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. El alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Hay que encontrar ese cuerpo. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? Bueno, pues si no los convence más tú sola. Sí, sí, total. No, esto es música de enemigos, tío. Era necesario, era necesario. Por lo menos algo. ¡Hostias, hostias, hostias! Venga, para tu casa. Crack. Vale. ¿Es por allí? Sí, no, siempre... Siempre es por donde vienen los dos amigos. Poeta pesado con el fuego, eh. Joder, qué baja se ha quedado. Vale, fuera. Madre mía lo que aguantan, tío. Estoy metiendo escopetazos aquí en la cara y no mueren. Ojo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Trás, atrás, atrás. Madre mía, qué pesados sois, tío. ¿Me vais a morir algún día vosotros, tío? ¿En serio? ¿Os vais a dejar de aparecer algún día, tío? ¿Cuántos enemigos han matado, tío? Ojalá cuando acabe el juego que te diesen unas estadísticas o algo, tío. Me he quedado sin balas, eh. A ti te voy a matar con la pistola. Vale, a ti te he matado con la pistola y ya no mata a nadie más, ¿verdad? ¿Dejáis? ¿Dejáis un rato en paz? Por favor. No, no, no. Me he metado en mano. Vale. Ojo. Eh... ¿Sube? No estaba seguro, eh. Veo verde. Puede estar la salida cerca, ¿no? ¿En pantano? Sí. Tío, a ver si os matan ya a todos, en serio. Tío, a ver si os matan ya a todos, tío. Quiero decir, más que dar problemas, tío. En serio, tío. Vamos a la playa, venga, vamos para allá. Tío, no le he dado, tío. Tío, no le he dado, tío. Bueno, sí, sí le he dado. He dado, pero no me ha matado. A ver si os matan a todos, tío. A ver si os matan a todos. Verdad, a ver si os matan a todos. Tío, amonición, anda. Tío, amonición, aunque va a hacer falta. Supongo que habrá que subir por aquí. No sé si tienen algo más, pero... Pero son, fuegos artificiales. ¿Esas bengalas para qué son? No sé cuál es el objetivo de esas bengalas. Hola, Reyes. ¿Te han disparado? Me alegro. Es que lo he dicho. Es que lo he dicho, Reyes. Sí, tú debiste escuchar. La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¿Has visto las tormentas? ¡Ataquan a cualquier cosa que se acerque! Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Mira. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Bueno. Pues a la cámara ritual que vamos. Vale, déjame ir al campamento un segundo. Está ahí atrás. Porque alguna mejora podremos hacer seguramente. Y listo. Vale, escopeta de combate. Ojo. Bueno, vamos a tener una escopeta mejor, evidentemente. Y vamos a ir viendo poco a poco habilidades. Quieto, 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 quieto. Habilidades. ¿Veis hasta el 100%? Vale. ¿De cazador o qué podemos poner? Apuñalo con flechas a los enemigos para conseguir recompensas adicionales y desbloquear el visor con retículo. Ejecuta a los enemigos a quemarropa para conseguir más recompensas. Remata con el fusil a los enemigos aturdidos en competencia citados. Dispara a los enemigos con la escopeta desde cerca para pararlos en seco y conseguir recompensas adicionales. Hombre, esto de pararlos en seco me mola. Sí, lo que tenemos en el otro... Mira. Vamos a ponerlo de la escopeta. Ya está. De ángulo para rematar con la escopeta a los enemigos aturdidos y conseguir experiencia adicional. Muy bien, vale. Y después el tema equipo... Pues a ver la escopeta porque tendrán unas mejoras. Cartuchos incendiarios, por ejemplo. No tengo puntos. Podemos poner esto. Mejora estabilidad y disminuye el retroceso. Ahora mismo, teniendo en cuenta lo que tenemos... No hay ninguna mejora disponible más para la escopeta. Y esto huele ya a que nos vamos a meter en la misión final. Mejor así, creo yo. Arancha. Arancha. Esto es un marquito. Yo arancha lo llamo a algo más pequeño. Esto es un marco. ¿Verdad quieres saberlo? No. Pero deberías decírmelo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo verán. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante, poni. No. 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 No.